Yo sé que las tormentas se harán Tal vez el sol se ocultará Muchas nubes encontraremos Y sé que muchas veces lloraré Mis pies tal vez se cansarán Puede que el cielo oscuro esté Pero también sé Que del polvo tú me levantarás No hay montana más alta que tú Señor mi Dios Y sé que en tus manos mi camino firmaré No hay gigante más grande que tú Mi oscuridad más fuerte que tu luz Cielos abiertos en la tormenta Yo declaro que vienen para mí De mi tierra el dolor tendrá lluvia del cielo Para este pueblo Las cadenas de la nube romperán Y tu iglesia lo invisible mirará Un cielo abiertos en la tormenta Yo declaro que en tus manos mi camino firmaré No hay gigante más grande que tú Mi oscuridad más fuerte que tu luz Mi oscuridad más fuerte que tu luz Y te revivirás Que en el nombre de Jesús tú te levantarás Que hoy mismo toda opresión se va Yo declaro Cielos abiertos Cielos abiertos La bendición de Dios te atenderá Levanta tus manos Y comienza a declarar Que hay cielos abiertos Cielos abiertos En la tormenta Yo declaro Yo declaro Que vienen para mí De mi tierra el dolor tendrá que huir Luzia del cielo Para este pueblo Las cadenas de la nube romperán Y tu iglesia lo invisible mirará Un cielo abiertos 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 Gracias.